Los Chontales son la verdad más íntima de Tabasco, aquí nació la cultura madre, la Olmeca, expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en diálogo con los pueblos Chontales, Nahual y Soque Ayapaneco de Tabasco, reunidos en el Centro Coordinador Indigenista Chontal de Tuctanacajuca, donde inauguró la radiodifusora La Voz de Los Chontales. Ante cientos de ciudadanos de diversas comunidades, así como de funcionarios federales, estatales y municipales, y en compañía del gobernador Adán Augusto López Hernández, López Obrador, expresó que antes había mucho racismo y discriminación hacia los pueblos originarios. Antes había en esta región y en Tabasco mucho racismo. Recuerdo que cuando el antropólogo Salomón Natmat del INI Nacional vino a fundar este centro coordinador en 1973, el gobernador de ese entonces le dijo, antropólogo, pero ¿cómo va a haber un centro indigenista si en Tabasco no hay indios? Imagínense el nivel de racismo, de desprecio, de discriminación que existía. Antes, en el encuentro con los grupos autóctonos de la región Chontal, el mandatario mexicano inauguró la radiodifusora La Voz de Los Chontales, que se podrá sintonizar en la frecuencia 98.7 de FM con una potencia de 3.000 watts y trabajará las 24 horas del día. Esta radio, que estuvo sin voz por más de 30 años, vuelve a sonar para difundir las tradiciones y raíces culturales de los grupos indígenas de Tabasco. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, habló del renacimiento de la radio La Voz de Los Chontales, que hoy, dijo, forma parte de la Cuarta Transformación de México. Y uno de estos trabajos que hoy ha renacido es el inicio de las operaciones de la radio La Voz de Los Chontales. Esta radiodifusora que fundó usted en la década de los ochentas y que hoy ha vuelto a renacer y que felizmente será parte del sistema de radiodifusoras culturales indígenas que tenemos en todo el país. Son ahora ya 22 radiodifusoras que está transmitiendo en 33 lenguas indígenas, con una audiencia de 16 millones de personas que de manera diaria escuchan estas radiodifusoras. Indicó que la radiodifusora La Voz de Los Chontales va a dar preferencia a los pueblos originarios. Con esta radio suman 33 estaciones con nuevas frecuencias moduladas. Finalmente, el jefe de la nación se comprometió con los ciudadanos de Nacajuca, que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se reunirá en próximos días con ellos para bajar tarifas y los pueblos originarios paguen lo justo por la energía eléctrica. Con imágenes de Daniel Torres, Marcelino Ramos, Noticias TVT.